Han pasado 100 días, 100 días desde que usted y yo conocimos el caso de Evany Escobar. Esta foto que ve detrás mío, por supuesto, dio mil vueltas en redes sociales. Se convirtió en un símbolo de la violencia que vivimos las mujeres y la indiferencia de las autoridades. Inició como una denuncia de desaparición. Después nos dijeron que fue una muerte accidental. Ahora nos confirman que sí, que sí fue un feminicidio. Dos autopsias al cuerpo de la joven y tres dictámenes en los tres. Hay discrepancias. Evany desapareció la madrugada del 9 de abril tras asistir a una fiesta en una quinta de la colonia Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Cámaras de seguridad la captaron por última vez frente a la quinta El Diamante discutiendo con alguien. 12 días después, su cuerpo fue encontrado en la cisterna del motel Nueva Castilla a unos 600 metros del lugar. Primer dictamen, abril 22, a cargo de la Fiscalía de Nuevo León. Precisa que la joven murió por una contusión profunda en el cráneo. Presuntamente, Evany cayó accidentalmente en la cisterna, lo que provocó el golpe. Se descartó ahogamiento debido a que no tenía líquido en los pulmones. Tres semanas después, un segundo dictamen realizado a petición del padre de la joven por un perito particular. Este reveló que el cuerpo de Evany tenía signos de violencia sexual. Señaló que falleció previo a caer en la cisterna y que tuvo una muerte violenta homicida. Julio 18. Tras la exhumación del cuerpo de Evany, se practicó una segunda autopsia que arrojó estos resultados. Evany murió por asfixia, por sofocación y no por sumersión. La joven pudo estar viva entre 7 y 9 días después del reporte de su desaparición. Pues cuando fue hallado, su cuerpo tenía entre 3 y 5 días de haber fallecido. Además, este informe rechaza evidencia de violencia sexual. Que seguimos buscando la verdad. Que seguimos en la lucha de saber qué fue lo que le pasó a Evany. Si sigo o seguimos, mi esposa y yo, y queremos tener esa certeza y esa confianza. Para Imagen, Abraham González. Confianza para saber qué sucedió. Y no nada más porque lo merecen ustedes, don Mario Escobar. A estas alturas ya lo merece México completo. Queremos saber realmente qué ocurrió. Y bueno, con estas tres, acabamos de hacer un recuento. Con estas tres dictámenes, pues hay claras contradicciones. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, don Mario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yuri. Sí, aquí a la orden. Pues bueno, yo lo que le quiero preguntar en primera instancia, don Mario, es ustedes están ya tranquilos con este último dictamen que dan las autoridades tras el tercer estudio del cuerpo de su hija, Evany. Bueno, tranquilos entre comillas, ¿verdad? Porque pues hay que recordar que teníamos que demostrar con documentos que Devany no cayó accidentalmente. Y bueno, ahorita ya se va a integrar a la carpeta el peritaje que se hizo en esta segunda autopsia y en este tercer peritaje y que determinan lo que nosotros ya habíamos comentado. O sea, que Devany no murió accidentalmente, sino que de acuerdo a las conclusiones, después de la exhumación, Devany fue asfixiada y lo demás se descarta. Y bueno, ¿qué le dicen las autoridades a usted y a su esposa, don Mario? ¿Qué seguiría, digamos, después de este tercer dictamen? ¿Qué seguiría? ¿Qué es lo que piden de ustedes? ¿Qué es lo que la autoridad se compromete a hacer por el caso de Devany en los siguientes días, semanas? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Se tienen que buscar estrategias y regresar, porque pues nos dicen ahora que lamentablemente estuvo viva de 8 a 10 días. Y bueno, es increíble que nos pasen esa información después de 90 días. Entonces, regresar a la carpeta de desaparecidos para poder esclarecer esta situación. El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy comprometido con este caso. Por medio del doctor Mejía nos dice eso. También el fiscal ayer lo comenta que va a tratar de buscar la verdad para tratar de encontrar a los presuntos culpables. Bueno, pues eso por supuesto que llevamos ustedes en primerísima instancia, pero México completo llevamos esperando estas respuestas. Y sobre todo que quien sea responsable de la muerte de Devany pague y de verdad se haga justicia en este caso, don Mario. Así es, y es lo que esperamos todos, Yuri. Más allá de Devany, esto es un caso mediático que puede y que está dejando sentar un precedente para que no vuelva a pasar con ninguna, que no pase con ninguna de nuestras niñas, con ninguna de nuestras señoritas, con ninguno de nuestros jóvenes, y que haya justicia para las personas que cometieron este asesinato. Pues yo por supuesto le mando un abrazo, don Mario Escobar, padre de Devany Escobar, le mando un abrazo y por supuesto estos micrófonos y estas cámaras abiertas para usted y su familia siempre. Claro que sí, gracias, gracias, Yuri, y un saludo y mil bendiciones para todo, todo y todo. Muchas gracias, muchas gracias por tomarnos la comunicación, don Mario. Buenas tardes. Gracias.